Hola, buen día. Les presento mi planta de arrocita rococó. Apenas me levanto en la mañana, vengo a disfrutar de su perfume. Y también me las como, las flores, yo me las como porque si no se van perdiendo. Por ejemplo, acá, estas hojitas se caen. Y antes que se caigan solas, prefiero comerlas. Así que es mi desayuno temprano de flores. Es preciosa esta plantita. Me da su flor cada dos o tres meses. Y tres o cuatro veces por año me da. Así que si les gustan las plantas realmente, con arrocita rococó van a tener flores cada dos o tres meses. Y bueno, y de paso aprenden a comerse sus flores, que son riquísimas. Que tengan un buen día. Hasta luego.